Estaba comiendo de camino una misión épica cuando de pronto, me encuentro a este tipo muy agobiado. El resumen es que se dedica a vender casas y su competencia es esa página web que no sirve para nada. Pero en cualquier caso, tendremos que romper 15 carteles de las casas en venta. Luego, como recompensa, este no nos dará dinero ni el poder de la amistad. Nos prestará a su mujer. Sí, tal cual, pero como aquí estamos para ganar dinero a toda costa, me las ingenié para monetizar este momento. Edita más rápido, Kirsti necesita vídeos. A continuación, el tipo nos pedirá que quememos su casa, porque está embargada, pero seguiría cobrando el seguro si le pasara algo. Así que vamos, la quemamos, nos olvidamos unos días mientras grabamos otro vídeo y cuando volvamos a la casa estará con la policía, acusándonos de haberla quemado nosotros. Que sí, pero no. Le perseguiremos, lo atrapan los ñeños por la magia del guión, de pronto Trevor evoluciona a Ñebor y ya se ha liado de nuevo. ¿Qué mierda me has hecho en la cara? Te he metido en el Ñeñeverso. ¿No resistió semejante facha? Recuerda seguirme para más contenido.